No se preocupes, estoy detrás de ti. ¡Enemigo! ¡No dejan de venir! ¡Aquicemos! ¡Bien! ¡Aquicemos! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Okey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Vamos a hacer ca... ¡Material de calidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ninguno de ellos tenía un abrelatas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué? ¿Nadie vigila la puerta, Paddock? Debería haber un guardia. ¿Así que son náufragos? Todos luchaban por algo. Nada de náufragos.